Bienvenidos a más un show, Kaui & Show. ¡Yay! ¿De qué vamos a hablar hoy, Kaui? Hoy vamos a hablar de M-O-E-D-A, MODA. Vamos a hablar de moda. M-O-D-A, MODA. ¿Y entonces qué opinas de moda? La moda, es que la moda es pésima por estos motivos. Por causa de la moda, muchas personas quieren ser iguales. O visual que está en la moda. Y esto no ayuda nada en la diferencia. ¿Qué es lo que tú crees, Kaui? Yo adoro la diferencia. Porque creo que en la diferencia está la originalidad. En la originalidad está la essencia de la vida. Y así la vida es más divertida. Pues, yo también creo. Muy bien. ¿Algo más a presentar? Creo que la moda debería desaparecer como los dinosauros. Los dinosauros desaparecerán. Y hoy definimos que la moda también puede desaparecer. Pues. Muy bien. Y así... Terminamos más... ¡Caui en show! ¡Caui en show! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues! ¡Pues! Gracias por ver el video.